Los griegos creían que las cosas ocurrían para que los hombres tuvieran algo que cantar. Las guerras, los desencuentros, los amores trágicos, los horrendos crímenes, las gestas heroicas, todo tenía para los dioses impíos el único fin de proporcionar tema a los cantores. La historia pone al alcance del menos docto centenares de ejemplos de relatos que fueron más ilustres que los sucesos narrativos. Resulta difícil concebir una idea más triste del destino humano. Sin embargo a los juclares, cantores, cronistas y narradores de cuentos les complace pensar que el mundo se mueve para favorecerlos en su oficio. Héctor Bandarelli, el relator deportivo de Flores, creyó pertenecer a la estirpe de Homero. Durante toda su vida se esforzó para que la narración deportiva alcanzara las alturas artísticas de la épica. En sus comienzos, Bandarelli hizo algo que nadie había hecho antes. Siendo entrealada izquierdo del equipo de empalme de San Vicente, acostumbraba a relatar los partidos que él mismo jugaba. Era héroe y juglar. Aquiles y Homero Enéas y Virgilio Según dicen, no era del todo imparcial en sus narraciones. Cuando se hacía de la pelota comenzaba a elogiar su propia jugada. ¡Extraordinario! ¡Bandarelli avanza en forma espectacular! Muchas veces, por elegir las palabras e impostar la voz, se perdía goles cantados. Cantados incluso por él mismo. A medida que pasaba el tiempo, el relator superaba el jugador. Algunos viejos que lo vieron jugar dicen que pasaba mayor tiempo parado en el medio de la cancha y la atamos, casi sin tocar la pelota. Finalmente, fue excluido del equipo. Sin rencor, ni tristeza, siguió acompañando las modestas giras del empalme de San Vicente. Solo para relatar desde el costado de la cancha el partido que jugaban sus antiguos compañeros. Lo hacía sin micrófono y sin radio de modo que nadie lo escuchaba salvo algún buen peregrino que alcanzaba a oír de paso su voz emocionada. Después, como se sabe el empalme de San Vicente dejó de jugar y sus futbolistas pasaron a integrar otros equipos. Y en ese momento cuando todo hacía sospechar la decadencia de Bandarelli el hombre dio un paso genial. Descubrió que su narración no necesitaba de un partido real. Era posible relatar partidos imaginarios hijos de su fantasía. Parece una evolución previsible los antiguos poetas cantaban hazañas más o menos reales después las inventaron. Lo mismo sucedió con Bandarelli y al no tener que ceñirse al rigor de los hechos ciertos los partidos que relataba empezaron a mejorar. Se lograban goles estupendos los delanteros erudían docenas de rivales había disparos desde 50 metros los arqueros volaban como pájaros se producían incidentes cruentos los árbitros cometían errores perversos. De a poco el artista fue incorporando elementos más complejos a su obra. El tiempo por ejemplo manejado en un principio de un modo convencional pasó a tener durante el apogeo de Bandarelli un carácter artístico y psicológico los partidos podían durar un minuto o tres horas. Algunas veces el relator omitía cantar un gol pero daba claves y mensajes sutiles para que el oyente descubriera la terrible existencia de un gol no cantado. Aparecían cada tanto unas historias laterales que provocaban un falso aburrimiento que no era sino una trampa para mejor acestar la alevosa puñalada del gol sorpresivo. Todos recuerdan el famoso partido Boca-Alumni que Bandarelli relató en un asado del Club Claridad de Ciudadela. En esta obra mezcló jugadores actuales con glorias de nuestro pasado futbolístico. Los viejos hacían fuerza por alumni los más jóvenes por Boca. ganó a Lumni pero en su magistral narración Bandarelli dejó caer con toda sutileza la sensación de los boquenses por respeto a la tradición. Se habían dejado ganar. Las audiencias de Bandarelli no siempre fueron numerosas. Algunos partidos los relató solo en una mesa del Barla Perla de Flores ante el estupor de los mozos y parroquianos. Pero poco a poco los muchachones del barrio fueron descubriendo sus méritos y con el tiempo hubo quienes prefirieron escucharlo a él antes que ir a la calle. En 1965 Héctor Bandarelli organizó su campeonato paralelo de fútbol. Todos los domingos narraba el encuentro principal mientras un colaborador lo interrumpía para comunicar lo que pasaba en el resto de los partidos. Algunas de las firmas comerciales de Flores lo ayudaron a solventar los nulos los gastos del certamen a cambio de avisos publicitarios. Las narraciones tenían lugar en la puerta de la casa de Bandarelli y cuando llovía en la cocina. Hay que decir que el narrador poeta nunca trabajó en ninguna emisora y jamás utilizó micrófono salvo en aquella grabación que realizara del segundo tiempo del barraca central Barcelona ya en el final de su carrera. El campeonato paralelo terminó en un desastre. El artista no tuvo mejor ocurrencia que sacar campeón a Unión de Santa Fe y mandar a River al desierto. Lo que rinco a muchas personas que llegaron a agredir a Bandarelli. Pero todos los que saben algo del relator coinciden en afirmar que su mejor partido fue Alemania Villa de Almide relatado en el Colegio Alemán de la calle José Hernández a pedido de la Asociación Cooperadora. Ese encuentro fue un verdadero canto a la hermandad entre los hombres. Los zagueros entregaban banderines a los delanteros rivales en cada jugada. El árbitro abrazaba llorando a los futbolistas que quedaban en offside. De Villa a Dálmine hicieron una suelta de palomas celestes y blancas a los 15 minutos del segundo tiempo para celebrar el segundo gol de la selección alemana. En el final todos se abrazaron e intercambiaron obsequios. Fue inolvidable. En el colegio alemán los padres lloraban de emoción añorando la tierra de sus antepasados. Algunos miembros de la Asociación Cooperadora pidieron a Bandorelli que volviera a relatar el encuentro indígena. En el esplendor de su actividad tal vez advirtiendo el carácter efímero de su obra resolvió escribir libretos detallados que luego archivaba prolifando. Desgraciadamente sus familiares quemaron el que valiosísimo corpus argumentando que juntaba mugre. Nos queda apenas un breve fragmento correspondiente al encuentro Boca Junior 3 Vélez Árfiel 3. Según sus seguidores el relato le quitaba les curaba a Bandorelli y como hemos visto recargaba un tanto su estilo. Un día desapareció algunos dicen que se mudó o que se murió es lo mismo la gente volvió a preferir los partidos sonantes y contantes de la radio. Los relatores de hoy tienen la posibilidad de seguir al maestro e intentar la ficción y la fantasía en sus narraciones. ¿Por qué depender de la actuación muchas veces mediocre de los futbolistas? ¿Por qué no crear con la voz jugadas más perfectas? ¿Por qué no dar nacimiento a deportistas nobles, diestros y mágicos que nos emocionen más que los reales? se puede se puede ir más allá. Todo el periodismo podría tener un carácter fantástico y abandonar los vulgares hechos de la realidad para aludir a sucesos imaginarios, conflictos, tratados, discursos, crímenes e inauguraciones de la ilusión. En este último instante comprendo que nadie me pueda asegurar que estos artistas no existen ya y quizás todo lo que leemos en los diarios no es otra cosa más que un invento del periodismo de ficción. Sin embargo, esta clase de incredulidad conduce a sospechar la falsedad del universo mismo. Suspendamos semejante astucia porque algunos hasta podrían pensar que el propio Bandarelli es imaginario y sus partidos sombras de una sombra. de una sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!